Muy buenas noches, estamos originando esta emisión de QAP desde Teleantioquia, desde el informativo de Antioquia, aquí en Medellín. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. Yo digo comuna, y que dice 13, comuna, 13, comuna. Su familia, su esposa, sus dos hijos viajaron hoy de Bogotá a Medellín, estuvieron en las exequias y por la tarde, al atardecer... Volvieron a viajar a la capital de la república, un viaje que continúa y por ahora no tiene final, confirmado. Entre los años 1970-1980, Colombia tuvo una época de narcotráfico teniendo como principal figura a Pablo Escobar, ocasionando que en la historia moderna, este país y exactamente su gente, hayan sido marcados por estereotipos que van más allá de su realidad. Y que en ningún caso, los colombianos se sienten orgullosos. No es una sorpresa saber que los extranjeros piensan que Colombia solo son drogas y prostitución. Y exactamente Medellín, que uno va a esa ciudad para ejercer ese tipo de turismo. Sin embargo, su misma gente rechaza aquellos estereotipos y a su manera tan paisa de decirlo, les tienen un mensaje. ¡Marica ya! ¡Marica ya! En coro, en coro, en coro. 3, 2, 1... ¡Marica ya! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Isaac y este es un video más aquí en Pasaje en Mano. Como bien había mencionado en la introducción, hoy vamos a tocar un tema bastante sensible, bastante delicado. Y lo vamos a hacer nada más y nada menos que en un lugar épico y glorioso y demasiado cultural aquí en Medellín, la Comuna 13. Aquí estamos con Eric, el más ternaste para sacar las fotardos. ¿Y estás listo para esta aventura o no hermano? Sí, estamos listos para explorar. Se nota que salto, así que... Se nota que salto. Aunque hay sus escaleras eléctricas, así que... Hay de todo, hay de todo. No se pierdan este video porque hemos hecho absolutamente de todo. Y con la mejor de las intenciones, arriba Colombia, arriba Perú. ¿Algo más? No, nada, disfruten el video. Es un videazo, papá. Y ya saben dónde empezamos, desde arriba y con las fotos. ¡Ah! Mucha gente me preguntó si iba a hacer videos relacionados o contenido en general sobre Pablo Escobar. Porque lugares hay un montón. Por ejemplo, la hacienda Nápoles, Museo de Pablo Escobar, el barrio de Pablo Escobar, la tumba del narco y donde cayó Pablo Escobar. Todo esto, como les había mencionado al principio, viene a ser temas relacionados al narcotráfico que lo convirtieron en turismo. Me imagino que por historia, me imagino por simbolismo o hasta por idealización hacia una persona o hacia un tema en general. Y a todas las personas que me preguntaron, yo les respondo ahora como lo hice por Instagram, por TikTok o por WhatsApp incluso mismo, que no. No es necesario hacer narcoturismo en Colombia porque es el 1 o el 2% de lo que realmente representa a este país. En donde el 98 o el otro 99% es donde nos tenemos que encontrar. Este es un país mega diverso. Está dentro de los tres más diversos del planeta. Tiene playas, tiene montañas, tiene valles, tiene costa, tiene sierra, tiene dos océanos. ¿Por qué tener esa ignorancia en solo concentrarte en un tema que perjudica a muchísimos colombianos? ¿Y el por qué? Porque ciertas personas que deciden viajar a Colombia, lo único que hacen es venir a Medellín y luego irse a la costa. Hemos estado, hemos tenido la oportunidad de viajar a Bogotá. El eje cafetero como Manizales, Pereira, Quindío, Cali, ahora Medellín. Y el 100% de los colombianos a quien le hemos preguntado sobre esta persona o ha salido el tema, no se sienten para nada representados. Ahora sí toca meterse su pichanguita aquí en la... ¡Suscríbete al canal! Acá se corre un montón, se corre increíble, pero está excelente. Jugar aquí es un placer. Hasta ahora los colombianos con los que nos han recibido, con los que nos hemos cruzado, ninguno realmente es que le tenga un respeto hacia toda la parte del narcoterrorismo que hubo. Ni con Pablo Escobar ni nada, no se sienten realmente, como dijo Mauricio, no se sienten representados. Y también otro, pero por ahí hay otro limbo, ¿no? Que es la parte de las narcolobelas, de esa especie de vender esa cultura de que se puede llegar al éxito mediante... Este tipo de expresiones que al final realmente no terminan representando mucho lo que es una realidad que hasta ahora nosotros estamos persiguiendo. Después de pelotear, pichanguear, jugar, que por cierto nos costó para la gaseosa, obviamente tuvimos que pararlo un poco. Hemos jugado como 15, 20 minutos, pero no saben el físico que tengo. Más la grasa, más las gaseosas, más las empanadas, arepa y toda la grasa que he podido comer. No, el cuerpo no ha dado, estoy todo rojo, me imagino que debo estar todo rojo, sí, perdónenme. Pero quería comentarles que esta es la viva imagen de la Comuna 13 en la actualidad, que ya quedó atrás lo que fue la Comuna 13 en su esencia, digamos, lo peligroso, intransitable, hasta cierto punto misterioso y bastante perjudicial. En ese entonces si tú querías entrar, pues fuerte, no digo que ahora sea una zona de pupis, una zona de ricas, sino que ya se desarrolló, se industrializó un poco la Comuna 13 y es turismo de ida, turismo de vuelta. Ahí vemos a Karol G de Bogotá, pero impresionante. Esa sensación de jugar, de jugar con colombianos primera vez en la vida y ahora todo esto ver es demasiado lindo. La Comuna 13 es espectacular. Comuna 13 ha tomado tanta relevancia en todo lo que es Medellín que la misma gente paisa te recomienda que visites sin ningún problema esta Comuna. Anda a la Comuna 13 que no va a pasar absolutamente nada, que es un lugar bastante agradable. Aquí te puedes divertir, puedes conocer un poco más de la cultura paisa porque ya se adoptó esta misma de aquí y que la misma gente lo reconoce. O sea, esto es un lugar así como la Comuna 14, el Parque Botero. Comuna 13 es una fijaza, sí o sí, en Medellín. Bueno, aquí en la Comuna 13, en lo que es Medellín, están en otro nivel. ¿Qué escaleras? ¿Qué a pie? Acá te subes por escaleras eléctricas. Esto es una bomba, definitivamente. Falta una más para que vean que no es solamente una. Esto parece un centro comercial de la calle. Esto ya parece Las Vegas por las escaleras eléctricas. Y hay un montón de gente que lo usa, se puede ver por allá, se puede ver por debajo, un montón. Y en cada parada de las estaciones de las escaleras eléctricas hay un mirador. A ver, la Comuna 13 ya llega a ser tan popular porque muchos grupos turísticos se juntan aquí y se llenan y se completan. Y ya no se puede terminar hasta tranquilo. La verdad que a veces uno tiene que cruzar como si fue del Transmilenio a las 7 de la tarde rupo a Ciudad Bolívar, por Dios. Increíble. Te encontré hermanito, ahora sí quiero que me dices tus opiniones sobre la Comuna 13. Increíble, increíble. Nací a duarte por dos lados. No, no, no imaginé. Cuando me dijiste que era acá yo pensé que era un bar y eso, pero nunca me imaginé que sea un lugar tan turístico, tan bonito, tan lleno de arte. Muy chévere. ¡Viva Lima, que lo anima! El buen Eric, el de la cámara, va a bailar. Se va a meter unos pasitos prohibidos. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú, viva Perú! ¡Viva Perú! ¿Cómo vamos a bailar? ¿Cómo vamos a grabar y bailar? ¿Qué es el que nos saquen? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vá! ¡Báilalo, váilalo! ¡Abracálo! 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 ¡Viva Perú! ¡Abracálo! ¡Abracálo! ¡No! ¡No tenemos un esquí de los de Tamarta! ¡A ti te quiero ver! ¡Tenemos que ir a Perú! ¡Eso pronto! Cuando vayas a mi que te acuerdas de Mille porque pasas todo el frente de la casa de ella. Ya, está bien. Te mandaré un saludo. ¿Cuál es tu nombre? Mille. 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 Mille, esos ojos y ese nombre inolvidable. Y cuando vayas nos digo Mechise Guevara. Ah, ahí te digo, ahí te digo. ¿Perdón? Sí, hermano, me lo encontré, verga. Me lo encontré. Bueno, si estábamos en la comuna 13, sí o sí le teníamos que meter un shot de guaro. Así que vamos para adentro, cinco mil pesitos. Hola, bienvenida. Hola. Muy rico. Y frío sabe más rico. Estaba frío, estaba frío. Estaba frío, estaba frío. Ahora para que baje una cervecita artesanal rojita. Cómo me encanta, por dios. Pero son bonitas. ¿Qué? No, 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 no. Ay, no, no, no. Cómo comes, rey. Está buenazo. Buenazo, tío. Muy rico. Sin dudar, Colombia es color, fiesta, arte, felicidad, alegría, mucha gente, muy buena onda. Este país hay que vivirlo al 100%. Y Medellín, junto a las otras ciudades colombianas, es el vivo ejemplo que los estereotipos solo se quedan en eso. Y hay que venir a este país para deslumbrarse y vivirlo al máximo. Es una chimba Colombia. De eso no tengo ninguna duda. Un rol importante también sobre el narcoturismo son las personas del día a día que trabajan en esto. ¿Yo qué les puedo decir? ¿Yo qué puedo decir si se ganan la vida así? Allá en Perú también hay cosas que no deberían pasar como en toda la realidad de Latinoamérica, pero pasan y suceden y yo no voy a juzgar absolutamente a nadie. ¿Qué pasa? Está en el poder de nosotros de no comprar, de no usar los servicios, de no apoyar. Entonces, es ahí el dilema. Si ellos tienen los productos ahí y ya no reciben compradores, lo que van a hacer es dedicarse a otra cosa. Entonces, está en el poder de nosotros. Pero eso ya va a más escala, ya va a algo mega. Entonces, es un tema bastante delicado. Siento que el día de hoy he tocado muchos temas. Además, disculpa si alguna vez ofendí a alguien. No fue mi intención. He tocado un tema muy importante, muy relevante, muy delicado aquí en Colombia. Que quería tocarlo porque sí, yo estoy a favor de que no se impulse y no se incentive el narcoturismo. Porque no me gustaría que en Perú pase lo mismo. Y que a los colombianos cuando vayan a otros países no tengan ese estereotipo. Eso es lo más importante. Que los colombianos se sientan libres al viajar. Porque nos ha tocado recibirlos. Yo he viajado un montón de veces. He viajado a nivel de Latinoamérica, Europa. Y se percibe eso sobre los colombianos. Entonces, espero que haya quedado bastante claro el mensaje. Y bueno, espero que les haya gustado este video. A su hermano ya sabe que te tienen que suscribir. Dale like, comenta, comparte, suscríbete hermano. Te espero por Instagram, por TikTok, por Facebook. Estamos por todos lados subiendo bastante contenido. Y ahora nos vamos a explorar más la Comuna 13. ¡Papá! ¡Gracias!